Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo unas compras que son del complemento de mi despensa. Estas compras las hice el viernes o sábado pasado. No les había podido grabar el video porque, bueno, el fin de semana se me complicó mucho ya que la cena fue aquí en casa. Entonces se me quedó todo el tiradero y, bueno, ya sabrán todo lo que conlleva la cena. Y, bueno, ahora les muestro lo que compré. Y, más que nada, se los muestro porque, bueno, al menos una compra que hice me llamó bastante la atención. Que es esta cubetita. Miren, de hecho aquí tengo el ticket. Es esta cubeta que se supone que, bueno, la cubeta es gratis. Esta me salió en, miren, aquí, 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 se los voy a mostrar. A ver si enfoca la cámara. Ya saben cómo es de repente la cámara que no se, que no quiere enfocar. Es la primera que aparece en $70 pesos. Y trae, pues, diferentes cosas. Trae lo que son dos brazos que son aromatizantes. Este que es el repuesto para el de cocina. Y, pues, el que trae atomizador para limpiar la cocina. Lo voy a destapar para que se los muestre mejor. Ya lo saqué de la cubeta. Y, bueno, pues, como les comentaba, trae estos que son para la limpieza del hogar. Para trapear más que nada o para limpiar. Este es con el aroma manzana verde. Y es de 900 mililitros. Considero que, pues, salió muy bien la oferta. Este también es de 900 mililitros. Y este es de lavanda. El aroma a lavanda no me gusta mucho. Pero venía ahí. Y, más o menos haciendo la cuenta y las comparaciones, ese día en la horrera, pues, venía saliendo uno de estos gratis. Y la cubeta también gratis. Y por eso fue que la adquirí. Y también viene este que les digo que es el repuesto. De hecho, iba a comprar uno en el Prichos. Pero al ver esta promoción, pues, bueno, mejor me decidí por esta. Porque esta marca es muy buena para el quitagrasa de... O, más bien, para limpiar la estufa. Este es de 50 mililitros. Viene así. Y ya por último este. Que es el mismo, pero, bueno, trae el atomizador. Y es, la verdad, para mí es muy práctico. Este es de 650 mililitros. Y, como les digo, este me pareció muy, muy buena oferta. Muy buena compra. Y por eso fue que la adquirí a la cubeta. No sé cuánto le quepa. Déjenme ver si encuentro. Cuánto es que le cabe. Pero no, no dice, miren. No dice por ningún lado. Pero, ¿qué será? Como unos 5 litros yo creo que sí le cabe. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que compré. Otra cosita que compré de complemento de la despensa. Es este Ajax. Que siempre que iba por la despensa se me olvida. No sé por qué. Y en esta ocasión, bueno, no se me olvidó. Este tuvo un costo de 25 pesos. Y, como les digo, desde cuando lo quería. Porque este me gusta para tallar lo que son las ollas o las cosas así grandes. No me gusta que se les quede como el cochambre y que se vaya acumulando ahí. Entonces, con este me gusta mucho limpiar. Es muy bueno. También me traje lo que son estas servilletas de la marca Elite. Nada más que estas ya las abrí. Miren, ya hasta les di un poco de abajo. Porque les digo que aquí fue la cena. Entonces, bueno, de estas estuvimos ocupando. Estas traen lo que son 400 servilletas. Y estas tuvieron un costo de 35.50. Estas me gustan mucho porque son muy blanquitas. No sé, me gusta que sean así muy, muy blanquitas. Estas son de buen tamaño y siento que no están como que muy sencillas. Ya ven que las que vienen un poco más sencillas como que se deshacen rápido o no sé. Bueno, estas me gustan mucho. Esta y esta les salpico grasa de que están afuera. Estas me gustan bastante esta marca porque he probado la suave y al menos esa no me gusta. Por allá al fondo se ve mi bolsa que también compré de Walmart, la verde. Porque siempre que compro bolsas, quién sabe dónde las termino botando. Y bueno, ya después no sé dónde quedan. Y también me traje lo que es esta azúcar de 2 kilos. Solo que esta no la compré en Aurera. Esta la compré en las tiendas 3B. Porque en la Aurera estaba en $42 pesos. Y en las tiendas 3B están en $32 pesos los 2 kilos. Por eso fue que ahí lo compré. Y ya casi por último les muestro que también me traje estas servituallas. Estas son de la marca también Elite. Estas nunca la verdad las había comprado. Siempre había estado ocupando las que son de la marca Pétalo. De las que vienen como con diseños o dibujitos estampados de vaquitas y todo eso. Pero ahora me traje esta porque estaba de buen precio. O al menos se me hizo de buen precio. Esta me costó $15.55. Y bueno, de esta compré dos. Lo que es esta y esa otra que está ahí al fondo que se alcanzaba. Fueron las dos que me traje. Porque también cada que voy por la despensa siempre se me olvida. Y bueno, en esta ocasión dije no, de una vez me la llevo. Y bueno, también me traje lo que es un paquete de papel de la marca Great Value. Me traje también este paquete de papel que les digo. Este es de $32 rollos. Pero como les digo que la cena fue aquí, pues ya le dimos un poco de baje. Ese creo que me costó $137. Y bueno, hice la cuenta y por $32 rollos consideré que fue un buen precio. Vamos a ver qué tanto me dura. Es la primera vez que compro papel de esta marca. Nunca había comprado papel de esta marca en la aurrera. Y pues voy a estar viendo a ver qué tal me dura más que nada. Porque el papel de baño aquí en la casa parece que vuela. Y bueno, pues estas son mis compritas de complementos de despensa. Espero que les sirvan más que nada por esta cubetita que compré. Y las cosas que traen. Les digo que yo hice la cuenta ahí en la aurrera. Y considero que sí valía bastante la pena. Porque comprarlos por separado, bueno, venían saliendo casi como en $85 pesos más o menos. Y así la cubeta te sale en $70. Y bueno, supuestamente la cubeta es gratis. Entonces, pues ya es un extra. Ahora sí chicas, las dejo. Esto es todo. Espero que les sirva. Nos vemos a la próxima. Bye.